¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches en este martes 26 de abril. Juan Pablo, ¿cómo estás? Cristina, el placer de saludarte, de saludar a todos. Un martes bastante raro, bastante complicado. Es cierto que en un momento tuvimos una linda temperatura, pero se empezó a complicar. Así es, la máxima de hoy alcanzó los 22 grados ocho décimas a las 15.35 en horas de la tarde. Una tarde un tanto pesada en materia climática y bueno, con el anuncio todavía vigente de una alerta para las próximas horas. Exactamente, que en un ratito vamos a estar ampliando porque hay una alerta naranja por tormentas, viento fuerte y caída de granizo. Pero si te parece, Cris, vamos a repasar cómo va a estar el día. La mañana, miércoles, porque se espera una jornada con nubosidad variable, tiempo frío, afresco e inestable por la madrugada, con probables tormentas. Luego mejorando a partir de la mañana, viento moderado del sudoeste, cambiando a regular del oeste por la tarde. Para mañana, la máxima será de 19 grados. Y algún repaso breve por lo que fueron los principales títulos, los más destacados en la jornada de hoy. Este martes, informativamente hablando, comenzó con el paro de los micros del servicio público de pasajeros que cerca del mediodía, a las 11 y cuarto concretamente, se solucionó, se notificó a la UTA de la conciliación obligatoria, se levantó el paro y ya para el mediodía volvieron los colectivos a las calles de Mar del Plata. Y hablando de paros, les ratificamos que el próximo jueves 28 de abril habrá un paro de 24 horas en los bancos, en todos los bancos privados y públicos del país. Y esto ha hecho que cambie por parte de ANSES la fecha de algunos pagos previstos para esa fecha. Exactamente, por esta medida, el miércoles 27 de abril, o sea, mañana, se pagará a jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas que perciben haberes superiores a 36.676 pesos, cuyos DNI culminen con los números 4, 5, 6 y 7. Estamos hablando de los pagos que ya estaban previstos. Se adelanta, los pagos previstos para el jueves se adelantan para mañana. A su vez, se informa que este día también, mañana miércoles, se efectuará el pago del bono de 6.000 pesos correspondiente al mes de abril para los beneficiarios y beneficiarias con DNI terminados en 7 y 8. Y por último, la semana pasada, la asociación bancaria convocó a un paro general para el próximo jueves 28 de abril en todo el país al no llegar a un acuerdo con los empresarios a los que le reclaman una actualización de los saberes del 60%. Juan Pablo, las imágenes que compartimos de Mar del Plata en la tarde de hoy, ese oleaje, ese cielo y la tormenta que se viene. Sí, exactamente, como decíamos, se viene una tormenta bastante complicada y precisamente, si te parece, Cris, comenzamos con eso. Así es, continuamos con el desarrollo de la alerta naranja por tormentas, viento fuerte y caída de granizo. Atención con las próximas horas. Desarrollará una fuerte actividad eléctrica y se prevé una ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en periodos cortos. En este sentido, se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superados en forma localizada y una mejora durante la mañana del miércoles. Ante cualquier eventualidad, se encuentran habilitadas las líneas de teléfono 103 de Defensa Civil, 107 del SAME, 911 de la Policía y el número 100 de los bomberos. El meteorólogo Alejandro Benavides ratificó las intensas tormentas para hoy. Se empezaría con la inestabilidad y la probabilidad de algunas precipitaciones, incluso en algunas tormentas. El sistema, según los modelos, pasaría alrededor entre las 7 y las 9 de la noche, pero la probabilidad que en un área importante den algunas tormentas, incluso tormentas eléctricas, con la probabilidad, sí, de alguna pequeña caída de granizo, que si bien es baja la probabilidad, pero existe la probabilidad. Eso sería para la noche de hoy y madrugada, primeras horas del día de miércoles. Y pasa bastante rápido, ya a las 3, 4 de la mañana ya pasó el sistema y ahí empieza a marcar un descenso de temperatura. Ya vamos a estar sobre el final de esta edición de Noticias, con todo el pronóstico extendido para el resto de la semana junto a Alejandro Benavides, pero seguimos ahora con más temas locales. Nos vamos al Consejo Deliberante, porque comenzó a discutirse el boleto combinado con tensiones entre el oficialismo y también entre la oposición. Vamos a compartir el testimonio del concejal Gustavo Pujato. Se va a terminar aprobando eso, porque es un proyecto de todos, de todos los bloques, estaba en la idea del modelo anterior de pliego de transporte, y cuando mande el Ejecutivo el pliego nuevo, seguramente ahí va a estar asentado ese tema. Es muy importante, es muy importante. Llamaba la atención la discusión de ayer, algunos concejales decían lo desaprobaron hace poco tiempo y ahora quieren tener el boleto combinado. Claro, porque el Frente de Todos no aprobó el pliego anterior, en el que sí estaba el boleto combinado y ahora proponen el boleto combinado. Es decir, bueno, organicemos las posiciones. Yo creo que estamos todos a favor del boleto combinado. ¿A favor de la gente? Claro, ese es el camino. Es decir, que la gente pueda tomar dos colectivos con el mismo pasaje. Y bueno, pero eso estará en definitiva en el proyecto de pliego que manda el Ejecutivo, que calculo que será la brevedad. Este tipo de boleto combinado, concejal, ¿puede llegar a tener un precio más alto que el boleto común? No lo sé. Yo estimo que sí. Porque, a ver, el sistema de transporte funciona con una determinada cantidad de dinero que si nosotros generamos boletos gratuitos para uno o para otro, los termina pagando el conjunto. Acá seguramente va a haber algún boleto diferenciado. Se me ocurre a mí. Pero veremos cuando el Ejecutivo mande el proyecto. Nos quedamos en el Consejo Deliberante y precisamente en la Comisión de Movilidad Urbana porque también se discutieron diferentes temas referidos al sector de los taxistas. Muchos son los reclamos de este sector, entre ellos un posible aumento de la bajada de bandera. Vamos a compartir la palabra del concejal oficialista Agustín Neme. Hemos iniciado ayer el tratamiento en la Comisión de Movilidad Urbana, un pedido de actualización tarifaria de distintas entidades de taxis y remises. Como corresponde, siempre esa información es remitida al Ejecutivo, quien es el encargado de realizar los estudios de costo. Una vez que tengamos esa información, continuará el trabajo en las comisiones correspondientes en el Consejo Deliberante. En algún momento hablamos con un sector de los taxistas que decían de pedir una tarifa diferente en el horario nocturno para poder trabajar. Eso sucede en otras ciudades del país. Será algo a analizar. Sé que una de las notas contiene ese pedido. Como te mencionaba, esperaremos la respuesta del Ejecutivo y seguiremos analizando tanto lo que tiene que ver con la actualización como una tarifa diferencial en el horario nocturno. Recién ayer despachamos estas notas. Hasta que no tengamos la información completa, esperaremos esto para seguir tomando decisiones. Concejal, sabemos que la gente reclama el servicio de taxis y remises nocturnos y que en las últimas horas el intendente ha sido muy contundente con respecto a la llegada del Uber a Mar del Plata. A ver, nosotros venimos manifestando ya hace tiempo junto al intendente Guillermo Montenegro y a su vez muchas entidades de taxis y remises así lo han manifestado también. Una problemática que el ciudadano diariamente nos expresa que es el faltante de taxis en horario nocturno. Para nosotros es muy importante contar con información, por eso nosotros venimos insistiendo en la incorporación de los GPS en las unidades de taxi. La verdad que el taxi es un servicio de transporte público y lo que estamos solicitando es la incorporación que incorporen estos GPS para entre todos mejorar el sistema de transporte público en nuestra ciudad. Yo creo que ese paso es fundamental a la hora no solo de controlar el servicio de transporte público, sino también del mejorar y brindar un mejor servicio a los marplatenses y batanenses. Concejal, viendo que no hay un entendimiento entre todas las líneas de taxis, ¿qué pasa con aquellos que sí quieren colocar el GPS? ¿Ya pueden ir instalándolo y previendo de cómo se puede trabajar en conjunto? Es que hay muchos que ya lo tienen incorporado, por eso es difícil entender que un cierto sector no quiera incorporar un elemento tecnológico que es de fácil adquisición y que no solo mejora la seguridad del chofer, de los pasajeros, sino también nos permite entre todos tener más información de las unidades e ir trabajando para que lo que está sucediendo hoy, que hay un faltante de taxis durante la noche, no ocurra. Cambiamos de información, una noticia que tiene que ver con el transporte, pero con la inseguridad, porque en la mañana de hoy, cerca de las 7.40, delincuentes atacaron a piedrazos una combi que traslada a personas con discapacidad. Esto ocurrió en la zona de calle 228 y Necochea. Solo iba el conductor, afortunadamente no hubo heridos. Y esta mañana, en el EUSAIS Radio Atlántica, María Delia Sebastiani dialogó con Verónica, la propietaria de este transporte. Y eran las 8.20 aproximadamente, la combi iba en su recorrido habitual. Por suerte, en ese momento no iba ninguno de los chicos a bordo. Y recibió un fuerte impacto en la parte trasera, que dejó todo astillado, un vidrio, y de hecho un golpe importante en la carrocería, por lo cual deducimos que ha sido un piedrazo bastante grande, ¿no? ¿Dónde se produjo exactamente? La calle Libertad y 2.28. La verdad es que no lo podemos atribuir a nada en particular. El chofer no vio nada que le llamara la atención, ni tumulto de gente. Es una zona donde hay terrenos descampados, con pastizales muy altos. No podemos atribuírselo a nada en particular. Nos llama un poco la atención el hecho de que justo hoy es un día muy especial por el paro que se está llevando a cabo, ¿no? Pero nosotros no tenemos nada que ver con este paro. Somos transporte de personas con discapacidad. Parece estar lejos del motivo del paro. A mí me parece que es más vandalismo, ¿no? Sí, también podría llegar a ser, es el motivo. Bueno, el chofer no se detuvo en la zona, esperó a llegar a la puerta de la casa de uno de los chicos y ahí revisó la camioneta. Claro, claro. ¿Libertad y 228? Sí, Libertad y 228. En esa zona, unas cuadras más, unas cuadras menos, hay muchos terrenos con pastizales muy altos. Ajá. ¿Dónde pegó la piedra que tiraron? En la puerta trasera, en el vidrio trasero, entre el marco, digamos, de la carrocería y por el hundimiento que tiene, sacamos la conclusión de que ha sido una piedra bastante... Importante. Pero bueno, no pasó más que un susto y, bueno, una situación lamentable porque es nuestra herramienta de trabajo, ¿no? Comenzamos un nuevo bloque de noticias y la información de último momento a través de Internet. Recorremos la zona, visitamos el sitio web de la voz de Tandil, www.lavosdetandil.com.ar y atención porque por la alerta meteorológica suspenden las clases para el turno noche desde la Dirección de Educación del Municipio de Tandil y la Jefatura Distrital Tandil informaron a través de las redes sociales la suspensión de clases para el turno vespertino noche de este martes 26 de abril. Y atención porque en la zona de Mar del Plata y General Poirredón, según la información que estamos compartiendo del Servicio Meteorológico Nacional, se ha pasado a un sistema de alerta roja. Ya no es más naranja, ¿qué implica el nivel rojo? Se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres. Así que realmente a estar atento y a seguir las medidas de protección, asegurar los objetos que puedan ser arrojados por el viento, mantenerse alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas, permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos, mantenerse alejado de artefactos eléctricos y, por supuesto, ante cualquier eventualidad, comunicarse con Defensa Civil. Vamos a seguir el minuto a minuto de lo que está ocurriendo con este alerta, con la situación meteorológica, pero seguimos nosotros con más información y hablamos ahora de una noticia realmente muy buena que generó mucha alegría en el día de hoy que tiene que ver con el espectáculo y con una película dirigida por un marplatense. Después del recreo, se estrenó en las salas de cine comerciales el jueves pasado y va a seguir una semana más en cartelera. Dialogamos con su director, con Mariano Laguyas, que esto nos decía. Es una muy buena recepción de la película, tanto desde el gusto, la alegría que transmitía la gente al salir de la sala, la felicitación. Así que, bueno, felices porque eso nos posibilitó. Tuvimos mucha gente el fin de semana y vamos a estar otra semana más. Vamos a estar a las 5 y media, siempre en el Alde, en la sala 4 en este caso. Así que, felices porque, bueno, es la primera vez que una película marplatense, ya teníamos películas estrenadas, pero es la primera vez que una película marplatense logra superar la primera semana y sigue en cartel una semana más, 5 y media de la tarde en el Alde. Hay una frase que debe ser divina poder escucharla, es seguimos en cartelera. Sí, sí, la verdad que era nuestro objetivo, pero sabíamos que era difícil, el contexto es complicado, pero bueno, la gente recibió bien la propuesta de una comedia, de un momento de diversión, apto por un atuvo público. Eso generó mucha buena energía, si querés decirlo así. Y, bueno, felices de que podamos seguir en cartel una semana más. Bueno, contale a la gente que no sabe de qué se trata esta película, que está hecha totalmente en la ciudad de Mar del Plata, con artistas marplatenses y que hablan de un romance a mediana edad. Claro, bueno, la historia es una historia de amor, está protagonizada por Karina Levine y Claudio Lago. Son dos personas de 50 años, ella es una ex profe de letras, que recién se jubiló y, bueno, tiene toda la vida por delante. Y, bueno, está en ese momento de crisis y tuvo una crisis con su novio y tiene que poder resolverlo. Y, bueno, todo el elenco marplatense, toda técnica marplatense, toda artística marplatense, rodada en plena pandemia y la sacamos adelante. Quedó hermosa. Imágenes de Mar del Plata, Museo Mar, Sala Piazzolla, la Universidad, la Plaza España. Es decir, una historia bien marplatense, interpretada por marplatenses, apta para todo público, divertida, con romance. Así que, bueno, una linda propuesta. Invitamos a la gente a que sea localista, que venga a ver este espectáculo totalmente local. Absolutamente. Apelamos también un poquito a eso, a que, bueno, Mar del Plata no tiene tantas películas, de hecho, tiene muy pocas películas. Entonces, el hecho que hayamos podido hacer una película con apoyo al Instituto de Cine, este es fruto de un concurso que ganamos en el 2019. Es decir, es todo un proceso que ayuda a crecer a Mar del Plata, al audiovisual marplatense. Hay escuelas, hay instituciones, hay tal universidad que tiene sus carreras para que los chicos empiecen a estudiar cine. Bueno, esta es la demostración de que podemos hacer cine en Mar del Plata y que el público quiere ver cine hecho en Mar del Plata. ¿Vos no te ibas a encontrar con Ariel? Sí. Ahora, en un rato, lo paso a buscar. ¿Van a pasar el día en la obra? No. Por nosotros. Porque estoy muy contento y muy agradecido que hayas venido a cuidarme. Y por un comprador para la casa. ¿Vas a vender la casa? Seguimos con más información del ámbito local. Hablamos del colegio de arquitectos del distrito de Mar del Plata que advierten sobre el arbolado urbano y también sobre el medio ambiente. Están pidiendo medidas de proyección ambiental. Esto decía su presidente Eduardo Agüero. La semana pasada salimos con un comunicado que indicaba cómo desde el punto de vista de los últimos años, en los últimos 15, 20 años con un proceso en algún sentido saludable de densificación del macrocentro de nuestra ciudad. Se han ido reemplazando casas individuales con jardín por edificios y esto ha tenido el efecto colateral de una impermeabilización de buena parte del suelo urbano. Nosotros creemos que hay ordenanzas como la exigencia excesiva de cocheras que no colaboran en este sentido. Y por otro lado tenemos una ley que nos rige que es la 89.2 de la ley provincial que pide un 40% de terreno libre para cada nueva obra que se haga pero no indica nada de que esta superficie sea absorbente. Entonces consideramos y hemos tenido algunas reuniones con la Secretaría de Planeamiento que podría incorporarse el concepto de terreno absorbente en un porcentaje para nuevos proyectos y sería muy saludable. Arquitecto, para que la gente que a lo mejor no entiende la terminología decirle necesitamos más espacios verdes, más plantas, más tierra sobre nuestra ciudad para que absorba el agua cuando llega y no tengamos inundaciones ni ningún tipo de problemática. Exactamente, o sea, son dos temas que tienen conexión pero bueno, uno es el arbolado urbano con todos los beneficios climáticos y ambientales que los árboles generan y otro es el tema del terreno absorbente. Sabemos que cada vez las subidas son más torrenciales y hemos tenido casos como el de La Plata por ejemplo hace unos 7, 8 años que hubo que lamentar muchas víctimas y bueno, creemos que tenemos que estar a la altura de las circunstancias y el proceso de urbanización como te decía al principio es saludable, tiene que considerar estos aspectos ambientales para no tener que lamentar daños colaterales. Comenzamos un nuevo bloque de noticias. Juan Pablo, como les habíamos prometido el tema informativo de este momento la tormenta que se registra en Mar del Plata y una gran parte de la provincia de Buenos Aires que aumenta de intensidad y estamos en comunicación con Rodrigo Boncalves titular de Defensa Civil. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, decimos que saludamos. Bueno, Rodrigo, ¿cuál es el panorama en estos momentos en lo que es el municipio de General Pueyrredón con esta tormenta que estaba anunciada y bueno, que ya comenzó? Bueno, sí, tal cual, comenzó, está dentro de los parámetros que había establecido o preveía el Servicio Meteorológico Nacional en relación a los modelos como se vienen presentando. Sin duda, Mar del Plata está en este momento con lluvias muy intensas, se ha caído granillo en algunos sectores, el viento ha sido importante también en otros, pero esto con el pasar de las horas la lluvia va a bajar la intensidad, va a permanecer hasta la mañana de mañana, pero probablemente de acuerdo a la información vuelvo a repetir que nos ministraron, nuestra realidad va a ser un poco más benevolente que, benévola, mejor dicho, que la del resto de la provincia, más que nada del centro al norte de la provincia de Buenos Aires donde ya están teniendo adversidades muy importantes con toma de decisiones importantes también producto de que la meteorología tiene un impacto mucho más negativo tanto por la lluvia, por el viento y por la caída de granizo en este sector de la provincia de Buenos Aires. Rodrigo, estamos compartiendo imágenes que nos llegan de nuestros televidentes, bueno, del cielo realmente amenazante, ¿qué nos podés decir con relación a la actividad eléctrica en la zona? Bueno, hay actividad eléctrica, esto va a continuar durante la noche, hasta la madrugada y parte de la mañana de mañana, es la realidad que nos va a tocar vivir quizás, vuelvo a repetir, con acumulados que pueden estar entre 30 y 50 milímetros, con la posibilidad de viento, esto todavía no pasó, pero seguramente que la intensidad se va a ir mermando en las próximas horas más allá de que sigan las lluvias. Así que bueno, la meteorología no es una ciencia exacta, estos son los modelos y la información que nos fueron suministrando, bueno, ahora tenemos que ver que el comportamiento sea lo que se prevé, lo que se analiza a través del Servicio de Meteorología Nacional, estar atentos, es positivo el horario porque no tenemos gente transitando por la ciudad, de hecho yo estoy en la ciudad en este momento transitando, muy poco movimiento, pero bueno, esperar que estos acumulados no sigan subiendo y que después tengamos alguna eventualidad en la periferia, así que estar muy atentos a las próximas horas y esperar que esto se desarrolle como se espera, no tan intenso, no tan grave para el sudeste de la provincia de Buenos Aires y para todos los más atentos. Es importante esto para transmitir tranquilidad sobre todo, bueno, manejarse con cautela ahora que es cuando se desarrolló este frente de tormentas, saber que no va a durar tanto tiempo y nos mencionabas, Rodrigo, la presencia de Granizo, ¿tienen determinados en qué sectores ocurrió, de qué intensidad? No, no, te puedo hablar por lo que me pasó a mí personalmente, ¿no? La zona de Independencia, Rodríguez Peña, un granizo, la verdad, muy pequeño que no llegó a impactar muy fuerte, pero no tengo todavía registro porque esto se está desarrollando en este momento, así que seguramente la información la van a tener ustedes a través de los televidentes y la vamos a tener nosotros de manera oficial en las próximas horas, así que, nada, estar atentos, el personal está en apresto si empiezan a ver eventualidades, esperemos que no y si así lo fuera, bueno, saldremos a dar la respuesta pertinente, así que, a resguardarse cada uno de sus hogares, no transitar la ciudad, importante, me parece el mensaje para mañana a la mañana, poner el despertador un poquito antes, salir con cuidado, la lluvia seguramente va a estar presente y a la hora de ir a trabajar, de llevar a los chicos al colegio, hacerlo con el tiempo prudente para evitar cualquier tipo de situación. Bien, y cualquier inquietud ya todos lo tenemos agendado, pero el 103, el número de defensa civil, el 103 de defensa civil, el 100 de bomberos, el 911 de la policía, seguramente vamos a estar atentos a las próximas horas porque son horas importantes en lo que tiene que ver con la meteorología, esperemos que esto pase sin mayores inconvenientes y si así no fuera, como te decía recién, bueno, se mitigará de acuerdo al comportamiento o la adversidad que se pueda presentar. Rodrigo, muchas gracias, muy amables, sobre todo porque tanto ustedes, desde el rol de funcionario de defensa civil como nosotros, brindamos un servicio a la comunidad, para eso estamos, así que nos mantenemos en comunicación. Agradecido por la comunicación también y bueno, esperemos que sea una buena noche para todos. Hasta luego. Ahí estaba Rodrigo Goncalves, titular de defensa civil con la información de último momento de lo que está ocurriendo con este frente de tormenta que comenzó en la ciudad de Mar del Plata, en la zona y seguimos, Juan Pablo, con más noticias. Exactamente, cambiamos el ángulo informativo, hablamos de economía y en este marco inflacionario son muchos los sectores y distintas actividades económicas que van logrando diferentes acuerdos, en este caso hablamos del sector de los panaderos que lograron una paritaria del 45% en aumento salarial. Hemos llegado a un acuerdo, se pidió un 50%, bueno, que no tuvo mucho éxito y ofreció en el 40%, agregamos por un 45%. Escalonados para el mes de diciembre el 12%, en junio el otro restante que serán en tres etapas del 11% para completar hasta el fin de año el 45%, con una revisión del mes de octubre para ver cómo continúa el tema de la inflación, lamentablemente que esto no tiene ningún tapete todavía. ¿El 45% hasta el momento les parece satisfactorio? Y, mirá, hasta cierto punto porque si tomamos en cuenta cómo viene la inflación un 6% mensual, ojalá que no, ojalá que me equivoque, pero si esto continúa así estamos promediando un 60% anual, un poco más, así que estaríamos debajo. Pero, como dije anteriormente, tenemos una revisión en el mes de octubre, bien digo, y ahí vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en tratar de ajustarlo. Ojalá que esto no continúe así, pero bueno, están dadas las pautas como para que esto sea así. ¿Qué es lo que dice el sector panadero ya que en el último tiempo se le ha dado como un valor al pan entre 220 y 270 pesos sin un permiso para un aumento? Claro, lo que ellos aducen es que el gobierno le había prometido un fideicomiso un tipo de subsidio que hasta ahora no supuestamente, yo no, eso lo tiene que ver con la cámara, pero la cámara aduce que no, que no está. Entonces, el valor que le había propuesto el gobierno en su momento con los industriales que era de 1.150 pesos la bolsa y está entre 1.900 y 2.100. es el valor que está actual, o sea que todavía el fideicomiso ni nombre, o sea que el subsidio. Y bueno, ellos están manteniendo al margen de eso que todos los otros de aumento de luz, de gas, de impuestos y todo lo que conlleva toda una industria, ¿no? Coronel, ¿cómo se está trabajando el tema de la irregularidad laboral? Sí, gracias a Dios tenemos buena colaboración de los compañeros del Ministerio de Trabajo de la Nación y de la provincia más que nada que son los que ponen los inspectores y bueno, gracias a Dios estamos combatiendo bastante el trabajo no registrado no solo en Madre Plata sino en toda la zona de la zona atlántica la zona de actuación nuestra. Así que bueno, nada, gracias a Dios estamos trabajando bien que hacía falta porque hay mucha gente que no estaba registrada y bueno, es un buen trabajo en conjunto junto con el Ministerio. Comenzamos con un nuevo bloque de noticias la información del momento es la tormenta que azota a Mar del Plata y a la zona hablábamos hace instantes nada más con el titular de Defensa Civil Rodrigo Goncalves quien nos brindó un panorama de la situación a nivel local y muchos se preguntan cómo va a continuar esto, cómo va a estar mañana miércoles a mitad de semana y el resto de la semana Alejandro Benavides meteorólogo con toda la información. Para el día de miércoles se esperan condiciones en general buenas pero bueno el marcado de ascenso de temperatura marcado porque ya ahora 3, 4 grados es importante y tenemos una mínima que va a andar el orden de los 6, 7 grados y luego se van a ir manifestando días jueves jueves a la madrugada la prioridad de alguna inestabilidad débil un resto que queda con viento del sudoeste de tipo algún chaparrón débil pero durante las primeras horas madrugada primeras horas del día jueves y luego mejora el día jueves con cielo ligeramente nuboso la máxima como dije del orden de los 15, 16 grados y luego viernes, sábado y domingo se esperan condiciones similares con cielo ligeramente nuboso parcialmente nublado las mínimas ya del orden de los 5 grados para el fin de semana y las máximas del orden de 15 grados prácticamente se establece y lo queremos bueno el primero el domingo primero esperamos también una temperatura máxima de los 15 grados la mínima de 4 o 5 grados y cielo mayormente soleado el día ya la otra semana ya bueno estamos ya en mayo hablando inestable para el día lunes con la probabilidad de algunas precipitaciones pero estamos hablando de 4 o 5 milímetros y con nubosidad variable y luego si la primera semana de mayo se empieza a recuperar nuevamente la temperatura a valores de máxima de 18 o 19 grados y si no se esperan precipitaciones solamente el día lunes es inestable es decir un poco empezando reboinando un poco tenemos el día de hoy a la tarde noche con el fenómeno más importante que por ahí amerita alguna alerta por la parte eléctrica y luego rápidamente para el día miércoles empiezan a descender las temperaturas pero mejor así ligeramente nuboso durante gran parte del día así lo despejado y después si se nota el descenso de temperatura con las máximas de los 15 grados para todo el fin de semana y general bien el día jueves lo que pasaría durante las primeras horas de madrugada alguna precipitación débil pero si es importante destacar para el día jueves la intensidad de los vientos vientos con intensidad fuerte inclusive rafaga muy fuerte del sector sudoeste eso va a ser durante las primeras horas del día jueves ahí estaba entonces Alejandro Benavides contó el pronóstico para los próximos días e insistimos que en estos momentos rige una alerta por intensas tormentas en Mar del Plata y en la zona Juan Pablo exactamente y compartimos imágenes de lo que pasa ahora en la ciudad de Mar del Plata donde se registran intensas lluvias también próximamente está previsto que se registre en actividad eléctrica vientos intensos y por eso minutos antes de las 19 el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta para Mar del Plata pero también para toda la zona de influencia y recordamos que ante cualquier eventualidad están habilitadas las líneas de teléfono 103 de Defensa Civil 107 del SAME 911 de la Policía o el 100 de Bomberos sí y además Defensa Civil manifiesta que se recomienda permanecer en construcciones cerradas como casas escuelas o edificios públicos asegurar los objetos que puedan ser arrojados por el viento mantenerse alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas y alejarse de artefactos eléctricos además de restringir el uso de teléfonos con cable evitar circular por las calles inundadas o afectadas si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa cortar el suministro eléctrico son todas recomendaciones de Defensa Civil y de esta manera llegamos al final de la tercera edición de Noticias gracias por acompañarnos Juan Pablo y mañana nos reencontramos aquí en la pantalla del 2